A iniciativa del diputado de Gana Newman Salgado, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Jorge Rajo, acudió a la Comisión de Juventud y Deportes para hablar de la situación de los supuestos amaños en los seleccionados del fútbol nacional. También el funcionario habló acerca de las limitantes en el presupuesto de la FESJU, con lo cual se destinan recursos a las distintas selecciones del deporte rey en el país, reiteró el diputado Salgado. Destacar lo que fue la visita del presidente de la Federación de Fútbol, el presidente Rajo, que vino a las instalaciones del seno de la Comisión de la Asamblea Legislativa por el expediente que nosotros teníamos ahí relacionado con el intento de amaño que se dio en un partido de competencia internacional, específicamente el partido de Canadá-El Salvador. Conocimos a través de los medios de comunicación esta denuncia y necesitábamos como comisión y que le explicasen al pueblo salvadoreño cómo van las investigaciones, a qué se ha llegado, qué acciones se tomaron. Y eso fue lo que hizo el presidente de la FESJU este día, rendir un informe. Ya sabemos de que está en sede fiscal la investigación, va por buen camino. También a nivel internacional, pues la FIFA ya retomó este caso. Hay personeros de la FIFA que han venido directamente a investigar este incidente. Y pues como representantes de la Comisión de Juventud y Deportes, pues nosotros siempre vamos a estar en aras de mejorar lo que son los resultados de las selecciones nacionales de fútbol. Y se nos hizo la propuesta, pues en el seno de la Comisión, aparte de esclarecer esta situación vergonzosa que se dio a nivel internacional, pues de los recursos que necesitan las selecciones de fútbol nacional. Porque no solo es la selección mayor, hay inferiores, hay sub-11, sub-13, sub-17 que necesitan recursos. Como comisión vamos a tratar de darle los recursos necesarios para obtener de las futuras selecciones de fútbol de nuestro país mejores resultados. Para el informativo Gana, René Serrano.